El docente a través de su pedagogía, puede innovar los procesos de aprendizaje produciendo un desarrollo verdadero en sus estudiantes. En este caso, el maestro está invitando a que los niños exploren diversas capacidades y que no se limiten únicamente a lo que ellos creen que hacen bien. Efectivamente, uno de los niños descubre a través de la actividad propuesta por el maestro, que es capaz de pintar muy bien, habilidad que aún no reconocía dentro de lo que podía llegar a ser, pintor, y hacer, pintar, pues nunca se le había motivado a que lo hiciera. Cuando todos los niños han vivido la experiencia de ejercitar otras capacidades y de descubrir que pueden hacer bien otras cosas que no creían, el profesor les propone desarrollar un proyecto en el que todos van a aprender a ser buenos ciudadanos utilizando sus capacidades. El propósito del profesor a través de este proyecto, es que los niños y niñas vayan desarrollando sus conciencias como ciudadanos, es decir, como seres políticos en tanto siempre tendrán que vivir en comunidad. Los niños muy motivados, imaginan, piensan, construyen, proponen, a través de diferentes actividades que apuntan a la realización del proyecto de ciudadanía. A la vez que ejercitan sus capacidades, van interiorizando también la importancia de trabajar en equipo, de reconocer que todos tienen capacidades y talentos, así sean diferentes en su aspecto físico, género o estrato social. Una de los niños llega a su casa contándole a sus padres del gran proyecto que están realizando en clase, y que está muy contento porque está aprendiendo cosas nuevas y porque todos tienen la oportunidad de hacer lo que les gusta para cumplir con un proyecto que los beneficiará a todos en sus relaciones sociales. Los padres del niño se encuentran sorprendidos con su nueva actitud, y les causa curiosidad saber cómo el maestro ha logrado que su hijo esté motivado con un compromiso de la escuela, cosa que no sucede fácilmente con los niños y jóvenes cuando de asuntos escolares se trata. La situación se va conociendo en todo el vecindario, pues ya son varios los padres que comentan cómo sus hijos están cambiando algunos de sus hábitos. De este modo, se empieza a generar un impacto positivo en la comunidad a partir de lo que sus hijos e hijas están aprendiendo en la escuela a partir de la metodología empleada por el nuevo profesor. Los padres son convocados a una reunión en la escuela. La mayoría asiste pues están muy interesados en conocer al profesor de sus hijos e hijas, quieren saber cómo es, por qué los ha cautivado tanto. El docente les cuenta a los padres del proyecto que está realizando con los niños y niñas, y les habla también sobre la importancia de que ellos como padres los apoyen no sólo en el proyecto, sino también en todos los procesos que ellos viven en la escuela. Un político llega a hacer proselitismo a la comunidad, la gente lo escucha, pero muchos ya no le creen, pues analizan su discurso encontrando que mucho de lo que decía sólo eran promesas para obtener votos a cambio. Por fin las personas de la comunidad comprenden que sus votos son valiosos y que no pueden dejar comprar sus conciencias a cambio de dinero o de privilegios temporales. Finalmente el proyecto de ciudadanía emprendido por el nuevo maestro comienza a tener un impacto no sólo en el aula de clase, sino que el sentido de ser ciudadano se extiende en casi todo el barrio. Los adultos, gracias a lo que los niños y niñas han aprendido en la escuela, comprenden que la educación es necesaria y valiosa para el surgimiento y desarrollo de comunidades cuyos miembros practiquen valores ciudadanos como la solidaridad, la compasión y el cuidado. Gracias, por ver nuestro vídeo presentado para el seminario Teorización en desarrollo humano, perspectivas de libertad y política Orientado por el Dr. Carlos Valerio Echavarría Presentado por Olga Regina Vázquez Ángela María Galvis Mónica María Borque Carlos Alberto Londoño y Fabián Andrés Barrios Programa de Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano Universidad Católica de Pereira Mónica María Boric